A San Gil fue desplazado el asesor nacional de la Red de Agencias de Desarrollo Económico de Colombia, Adelco, con el objetivo de llevar a cabo un foro educativo y de socialización ante empresarios y estamentos económicos privados para constituir a futuro un núcleo de la agencia. Crear durante este año una agencia de desarrollo económico local en las provincias comuneras y cuarentina. Entonces el foro de hoy es como un foro informativo en donde pretendemos como dar las directrices generales de cuáles son los pasos que vamos a seguir durante los próximos meses de este año hasta que se constituya la agencia con la participación activa de todos los representantes del sector público, privado y social. El grupo directivo de esa organización quedará conformado por los representantes de cada estamento de los gobiernos regional y local, incluyendo los consejos municipales y asamblea departamental. Público, estamos diciendo la gobernación de Santander, estamos hablando de los alcaldes de las dos provincias, estaríamos hablando de las entidades del Estado que tengan sede en estos territorios por el lado público. El radio de acción y las políticas a impulsar por parte de la agencia tienen definidos sus objetivos, especialmente la capacitación por medio de un diplomado. Que transfiera capacidades a los principales líderes locales de los tres sectores y que el mismo territorio a través de ellos y de las organizaciones que representan con una participación lo más activa posible de la gente, poder construir todos los elementos que requiere la agencia. Desarrollar los temas y a la vez ir creando, digamos, todos los elementos que necesita la agencia de desarrollo. La presencia de asesores de Adelco será más permanente una vez se haya llevado a cabo el diplomado durante la jornada académica con especialistas de la red nacional. Así lo anotó el bolsero de Adelco, quien a la vez recordó que a la reunión de este día fueron invitadas las organizaciones como Cámara de Comercio y demás gremios como Cafeteros, Frutales, Paneleros, Cooperativas, Educativos y Sindicatos, entre otros.